Segunda fecha del campeonato de la segunda división y el SAU enfrentaba al recién ascendido Lautaro de Wynn en San Bernardo, duro equipo que quería hacerse fuerte en su casa, mientras que el equipo de Freddy Ferragut pretendía imponerse en la capital. Un compromiso que arrancó con un equipo local siendo protagonista, buscando el área rival y dándole mucho trabajo a la defensa y al portero Lila, David Reyes. Minuto 30 del compromiso y Lautaro de Wynn tenía una inmejorable opción de la apertura del marcador, por medio de un lanzamiento penal de José Sargredo, que ejecutó de manera potente, pero que contuvo David Reyes de manera formidable, ahogando el grito de gol de la escuadra doña de casa. Avanzaba el duelo y se mantenía el buen juego del Lautaro de Wynn, que tuvo su premio en el minuto 36 de partido, cuando Marcel Cortés lanzó un centro a ras de piso para el delantero Michel Lagos, que finalmente rebotó en el central Lila Ángel Rojas, quien no pudo evitar la apertura del marcador. Uno por cero que hacía justicia con el desarrollo del partido, y con el cual se iban al descanso ambos elencos. En el segundo tiempo, el Sau mejoró su fútbol y se generó algunas opciones de gol, que contuvo el portero del Toki, Ignacio Azúa, mientras que Lautaro de Wynn buscaba ampliar el marcador, pero David Reyes nuevamente se hacía fuerte bajo los tres palos lilas. Minuto 30, cuando todos pensaban que el Sau perdería el invicto, un treo libre parecía la ocasión perfecta para la igualdad del marcador. Miguel Acebal se puso delante del balón y con una tremenda ejecución anotó el empate en el partido. Golazo del Búfalo que con una zurda perfecta marcó la igualdad para los lilas, que rescataban un valioso punto desde la capital. Partido terminado y una vez más la jerarquía de los experimentados jugadores del Sau le daban resultado al equipo de Freddy Ferragut, que suma cuatro unidades, quedando segundo en la tabla de posiciones, tras Deportes Colchagua, que tiene seis puntos. Meditorio empate de la escuadra del Timón y la Gaviota que valoraron dos de sus protagonistas a los micrófonos de Chilena FM, Pablo Elmota González y Zedric Vega. Primer tiempo prácticamente nos pasaron por encima y nos ganaron los segundos balones, no contrarrestamos el juego de ellos, y ahí se dio un poco el gol que no hicieron y otro más que lo anularon. Pero la verdad vamos a seguir trabajando, sabemos que cometimos muchos errores y gracias a Dios pudimos salir a empatar el segundo tiempo. Yo creo que va a ser la tonira de los partidos en esta división, partidos muy peleados, muy aguerridos, y es lo que pasó, y detalles son los que marcan la diferencia, y esta vez nos tocó con una pelota tenida hacer el empate. Así que por lo menos nos vamos con un puntito a la casa. En otros resultados de la segunda división, Deportes Colina venció a Arturo Fernández Vial 4 a 3, mientras que Deportes Recoleta igualó un tanto con San Marcos de Arica. Quien en el Velázquez e Iberia repartieron puntos en su empate sin goles, y Colchagua derrotó 3 a 1 a Deportes Fallenar. La próxima fecha para el SAU se jugará este sábado a las 18 horas, cuando reciban a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de Cartagena, durísimo rival que se medirá ante el equipo de la provincia de San Antonio y que transmitirá Chilena FM en el 101.3.